Gracias, ¿para hacer una reserva en el restaurante? ¡Ay, señor! ¿Para cuándo? ¡Ay, qué pena con ustedes! Sí, para el fin de semana. Es que estoy de aniversario con mi esposa y queremos celebrarlo allá. ¡Uy, señor! El fin de semana nosotros estamos bien ocupados, bien ocupados. ¿Para cuándo es? ¿Cuántas personas son? Qué pena con ustedes. Sí, es que precisamente por eso estoy montando la reserva, porque yo sé que están ocupados. Somos dos personas para el sábado, 7 de la noche. ¿Nos puede dar, por favor, una mesa con vista a la ciudad? Porque nos encanta la vista de ustedes. ¡Uy! Sábado de la noche, 7 de la noche, va a estar difícil. ¡No, señor! ¿Mesas para dos personas con vista? ¡No! Eso, cuando usted llegue, le buscamos una mesa. Eso ahí, no se afane. Es que... ¡No, no, no! ¡Ay, por favor, sepárenos a una mesa con vista! Cóbrenos la reserva, tranquila. Cóbrenos un valor adicional para que usted esté tranquila y nos dice a qué hora si nosotros estamos allá, 7 de la noche. ¡Ay, no, señor! Mire, yo estoy muy ocupada y las políticas son esas. Acá no se puede hacer cambios. Cuando usted llegue, le damos la mesa que haya y si le sirve, pues venga y si no vaya a otro lado. Las reservas telefónicas para restaurantes requieren diseñar y requieren entrenar al equipo, darle las herramientas y darle espacio para que hagan un buen trabajo. Hay muchos restaurantes que se la pasan quemando clientes todos los días sin que siquiera la gerencia, la administración o los dueños se enteren.